Bueno, mi nombre es Axel Burgos, tengo 26 años y junto a Julián Santleifer fundamos Reprocar. Hola, ¿qué tal? Soy Julián Santleifer y junto con Axel Burgos fundamos Reprocar. Reprocar es hoy en día una plataforma que ofrece servicios integrales en lo que es el Reprocan, que es el registro del programa de cannabis. Principalmente nuestro producto estrella o lo que nace del original es la credencial física del Reprocan, del registro, que viene a suplir esa necesidad de un formato físico de una credencial digital que muchas veces el argentino quiere o necesita y es práctico tenerlo y llevarlo para presentarlo a las autoridades o distintas situaciones que un formato digital que puede ser un poco a veces medio complejo. Yo trabajo hace 10 años en tecnología, en importación de tecnología, una empresa familiar que hace todo lo que es identificación y codificación automática de datos para trazabilidad. Siempre estuve muy familiarizado con la impresión de etiquetas para trazabilidad, impresora credencial, lector de códigos de barra, tecnología de trazabilidad. De hecho, yo un día veo la oportunidad cuando me sale a mí mi primer Reprocan, porque el otro pack de esta historia es que yo hace también 10 años soy cultivador y apasionado por la planta, yo entro por los ojos por la planta y por cultivarla y me doy cuenta el día que yo recibo mi primera aprobación para ser legal como cultivador, veo que había una tarjeta digital y que yo no podía verla en mi aplicación de mi Argentina y no podía sentir ese resguardo legal de algo que claramente es muy sensible a la hora de enfrentarlo con una autoridad o con alguien, porque por mucho tiempo fue ilegal y muy perseguida los cultivadores y la misma planta. Entonces, cuando se unen esos dos mundos, el mundo de la tecnología y el mundo del cultivo a través de esto de Reprocan, digo, tengo que hacer, tengo que dar una impresora e imprimir las tarjetas. Lo primero que hago es llamarlo a Axel y decirle, tengo esta idea, me dice, venite para casa, voy para su casa e inmediatamente, en cuestión de minutos, cayeron todas las ideas y a partir de ahí es medio historia, digamos. Así surgió y todo lo que sucedió después fueron consecución de acciones y decisiones que llevaron el simple hecho de imprimir una tarjeta física a una plataforma de servicios integrales que apunta a acompañar al usuario de cannabis o usuaria de cannabis. Creo que al día de hoy ya lo podemos ofrecer tanto para nosotros como para nuestros allegados. Y si esto ya cambió, migró, digamos, de idea, evolucionó, creo que es la palabra. Y Reprocar, exactamente eso, nace a partir de ese producto y fuimos migrando hacia otros tipos de servicios, productos, tenemos una web completamente propia, de código 100% nuestro, en la cual ofrecemos distintos tipos de productos, servicios, estamos ampliando eso. Y lo que siempre buscamos es tratar de hacer todos los productos que brindamos y servicios, hacerlos de la mayor manera escalable posible y llevarlos a un nivel mezclado con tecnología, a un nivel que, digamos, llega a todos lados, a todas partes, desde nuestra parte, haciendo lo mejor posible, combinando tecnología. Bueno, el Reprocan es un programa que nace como una ley nacional del Ministerio de Salud, la ley 27.350, que permite a los cultivados, a los usuarios de cannabis, registrarse en este programa para estar habilitados a cultivar nueve plantas en estado de floración, eso es lo que indica taxativamente la ley, y transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 frascos de 30 mililitros de aceite. O sea, permite al usuario de cannabis, que no especifican para uso recreativo, sino que la parte legal habla de un acompañamiento terapéutico muy amplio, permite esa salvaguarda a la hora de yo cultivo mi planta para hacer aceite porque mi abuela tiene artritis, porque le duelen... Y también, para la persona que lo utiliza de manera recreativa el uso adulto, como se le llama propiamente, aquella persona que lo decide hacer en su casa para sus propios fines, que también está amparado por la Constitución Nacional, pero que en este caso sale explícitamente a decir vos estás dentro de este marco. Eso es lo que permite Reprocan. Bueno, la aplicación de procesos para armar proyectos que puedan ser, digamos, que entiendan que los proyectos son una combinación de departamentos y de áreas. No son solamente quiero algo, lo busco y lo termino, sino que hay muchas influencias, normalmente en una empresa grande donde tiene mucha gente que trabaja para un objetivo. Las relaciones, ¿no? Esas humanas que hay que tener, el tacto que hay que tener entre esas áreas para que se trabaje, se llegue a un fin. Y eso, ¿no? Creo que también el hecho de ir trabajando en conjunto, yo soy partidario de los grupos de trabajo, me tocó mucho también en mi trabajo de dependencia eso, y creo que, nada, eso, la parte de relación humana me parece indispensable y algo que rescato muchísimo de mis trabajos. Yo creo que Reprocar, o sea, la gente encuentra Reprocar desde algunos de los estímulos de nuestras redes, ya sea porque un amigo le contó, porque nos vio en Instagram, porque recibió un mail con una oferta. La experiencia de usuario es ingresar a nuestra web, registrarse a un registro muy simple, digamos, no tiene que verificar datos ni qué sé yo, entra y puede comprar una cierta oferta de productos. Tanto la credencial física, un sistema automático donde cargan el PDF con mucha tecnología de inteligencia artificial, detecta que PDF extrae los datos, hace todo el trabajo en nuestra web, que creo que es muy clave ese detalle que marca Axel, que es desarrollo digital a nuestro y a nuestro equipo, puede adquirir su credencial, recibirla en cualquier parte del país y además adquirir otro tipo de productos. Tenemos productos de parafernalia, vamos sumando, digamos, cada día desarrollando ciertos productos, también acompañados por marcas que ya existen. Y bueno, la novedad también es el expendio de semillas. Nosotros hoy ya estamos contando con seis semillas legales, nacionales, en nuestro catálogo web, que aquellos que se validen y verifiquen su cuenta como pacientes de Reprocam pueden adquirirlas y de vuelta lo van a recibir, digamos, en todas las provincias del país, ya hemos entregado a más de 800 localidades. Entonces, alrededor de 15.000, 16.000 personas han hecho el proceso de compra, en la mayoría de los casos, un proceso muy satisfactorio por la personalización, porque detrás de ese proceso está el equipo, digamos, no solo de atención al cliente, sino la generación de los procesos de atención al cliente que permiten siempre estar atajando esos pelotazos que son muy pocos, pero que nos permiten mejorar y siempre atender a cada cliente de una manera personalizada. Eso es lo que creo que nos define. Yo creo que emprender es para cualquier persona. Mantenerlo ya requiere por ahí de ciertas competencias que hay que ir desarrollando, que hay hoy en día muchísimas herramientas, pero creo que no les cerraría las puertas a nadie para que abrijan a emprender y que vayan para adelante. Digamos, yo vengo mucho de la escuela familiar del emprendimiento, mi viejo es emprendedor, y he tomado muchísimas de sus cosas a la hora de establecer procedimientos, procesos, una escuelita. Puedo decir que el primer emprendedor con quien me topé es con mi viejo y que ha aprendido muchísimo. Pero bueno, a niveles estratosféricos, a mí Elon Musk como emprendedor, más allá de su historia, que fue lo que ha logrado a nivel historia de la humanidad, me parece terrible. Y si voy a elegir así algún filántropo, alguno de esos, creo que lo elijo a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!